¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, esta semana no es que sea de las completas, sino de las súper completas porque hasta en sábado vas a tener vídeo, mañana domingo por fin me lo tomo de relax y el lunes volvemos a la carga, pero otra vez con los tres vídeos a la semana. Como habéis podido leer en el título, hoy os voy a traer un maquillaje utilizando productos de la página web de Glambot. De esta web ya tenéis varios vídeos en el canal, la amplia mayoría son también de hauls y tutoriales de productos que he comprado a través de esa web y luego tenéis uno de cómo vender en la página web, así que os voy a dejar todos esos vídeos en la cajita de información. Entonces, para la gente que no tenga ni idea qué es Glambot, ¿vale? Que no haya visto los demás vídeos que tengo en el canal, os comento que esta página web es de compra-venta de maquillaje nuevo y maquillaje utilizado. Esto lo que quiere decir es que en esa página web, en caso de que vosotros tengáis maquillaje usado que no os guste, que no sea vuestro tono o que de verdad no lo vayáis a utilizar, lo podéis vender en esa página web y recuperar algo de dinerito y luego también hay gente que podemos comprar, que es justamente lo que yo he hecho, comprar a través de la web y ahí podéis encontrar pues productos que sí que han sido utilizados pero ellos se encargan la desinfección y limpieza y está completamente limpio y entonces esos productos pues valen a un precio más bajo, ¿vale? que lo que vale realmente ese producto. Así que, antes de pasar al tutorial, os comento una última oferta que creo que os puede interesar en caso de que veáis que no os interesa, os dejo por aquí el tiempo del tutorial y no hay problema. Esta promoción que os quiero comentar la hacen simplemente un par de veces al año y creo que os puede interesar bastante, ellos le llaman Bout, ¿vale? Es una promoción que va a haber entre el 6 y el 9 de febrero y ahí vais a poder encontrar las marcas como más vendidas que tienen en la página web con un descuento de casi el 80%, o sea, eso es un descuentazo, no de todos pero de la amplia mayoría de productos. La cosa, porque claro, esto tiene truco por supuesto, para poder entrar lo que es a comprar esos productos que van a tener en promoción entre el 6 y el 9 de febrero, tendréis que hacer una compra antes del 6 o el 6 inclusive según he estado leyendo, de 20 dólares mínimo, ¿vale? Entonces con esta compra mínima de 20 dólares lo que vosotros vais a hacer, aparte del maquillaje que estéis comprando es comprar esa entrada o invitación, ¿vale? para poder comprar en esa promoción especial que va a haber entre esas fechas. Entonces, en el momento de hacer el pedido, una cosa súper importante es que vais a tener que poner el código que os voy a dejar justamente aquí abajo y en la cajita de información. A la hora de utilizar este código, digamos que ellos ya en su ordenador, sistema o lo que sea les sale que vosotros habéis comprado también la entrada o la invitación para poder hacer esta promoción, ¿vale? Así que es muy importante que pongáis ese código y aparte, ese código viene con sorpresa porque vais a poder descontaros 10 dólares de la compra que hagáis de 20 dólares, ¿vale? Así que está súper bien porque os podréis quitar 10 dólares de vuestro precio final. Y ya por último, antes de pasar al vídeo, ¿vale? En la página, abajo del todo podéis cambiar el idioma y la moneda, ¿vale? Así que en caso de que os liéis un poco con el inglés y queréis ver los precios más en vuestra moneda y no en dólares justamente debajo podéis cambiarlo a vuestro país y a vuestra moneda y así todos los precios que veáis en la página web estará directamente hecha la conversión a vuestra moneda que creo que también os puede venir bastante bien. Así que nada, después de todo esto que os tenía que comentar que es bastante me pongo ya la diadema y vamos a empezar a probar todos los productos. Entonces, el pedido me vino en este sobre de aquí, viene con burbujitas y que viene el material protegido y aparte de eso viene todo también protegido en papel de embala. De todo lo que he comprado estaba al 80%. Cada uno de los productos cuando entráis a comprarlos en el lateral os pone cuánta cantidad de producto le queda, si está más gastado, si está más nuevo o si está completamente nuevo sin tocar. Y yo de todo lo que he comprado, todo estaba al 80%, o sea que es muy poco usado. Así que, empezando primero por la base de maquillaje, al igual que hacemos nuestros días de probar bases, voy a utilizar solamente los primer en un lado del rostro, ¿vale? Los he aplicado ya en el lado derecho y llevo como siempre el hidratante de Too Faced, el Hanover Arex. Llevo también el de Smashbox para poder difuminar la zona de los poros y llevo el matificante de Make Up For Ever para poder controlar los brillos. Estas firmas también las tenéis en la web de Glambot, así que podéis buscar también estos primer en caso de que os interese. Y bueno, vamos a comenzar primero por la base de maquillaje de Laura Mercier. Cogí el tono 2N1 Casio, ¿vale? Es subtono neutral, pero de las que vi el amarillo era como demasiado amarillo y este la verdad creo que me puede quedar bien para mi tono de piel. En caso de que no sepáis encontrar vuestro tono online, tenéis un vídeo que os hice que lo dejo en la caja de información en el cual os enseño cómo poder encontrar vuestras bases de maquillaje o correctores online, ¿vale? Y la verdad que hay mucha gente que os ha servido de ayuda, así que en caso de que os interese, os lo dejo ahí. Y bueno, vamos a empezar primero en el lado izquierdo del rostro. ¡Madre mía! Utilizando la brocha de Smashbox. No está nada mal. O sea, tiene bastante cobertura con muy poca cantidad que estoy ahora mismo aplicando. Y bueno, con la primera capa como podéis ver, la cobertura es bastante buena y unifica perfectamente el tono de la piel. Y me gusta mucho el acabado porque esto lo que es para día a día o a lo mejor ya es que no quiero ir full cover total, está súper bien. Y luego no se ve completamente luminosa ni mate, sino que es un acabado muy natural del rostro, así que para una capa no está mal. Y voy a probar una segunda capa a ver si podemos conseguir modular un poco más la cobertura. Si no tenéis ni pecas ni imperfecciones, la verdad que la base de maquillaje puede tener muy buena cobertura para vuestra piel. Pero os tengo que decir que para dos capas o lo que es una y un poco más en algunas zonas, me encanta el acabado de la base. Es muy ligero, no se nota nada pesado. Y de primeras entiendo por qué a la gente le gusta, ¿vale? Después de ocho horas veremos si de verdad me sigue gustando. Pero la verdad es que de primeras el acabado en un lado y aplicado con la brocha me encanta. Así que vamos a ir al lado derecho y aplicaremos lo mismo pero con la esponja. Entre la brocha y la esponja, sí que os digo que con la brocha utilizo menos cantidad de producto. Y con la esponja de primeras he tenido que utilizar algo más, ¿vale? Así que yo de primeras en mi tipo de piel utilizaría la primera capa con la brocha y ya la segunda es eso con la esponja para retocar un poco. Pero bueno, el acabado la verdad que está bastante bien de la base de maquillaje. Ahora vamos a continuar con el corrector y vamos a probar el otro de Tarte que este es de la línea Rainforest of the Sea. En caso de que os interese de esta línea la base de maquillaje sí que tenéis review en el canal y os lo dejo en la cajita de información. Y la verdad es que esta base me encanta. Y bueno, el corrector viene también con el aplicador estilo el de Tarte del Shape & Tape y cogí el tono Light Neutral. Y bueno, mientras que dejamos que la parte del corrector se vaya asentando un poquito, vamos a ir trabajando con la esponja el resto del rostro. Y bueno, el primero sí que os puedo decir que es bastante ligero, sobre todo en comparación con el Shape & Tape. El otro es un poquito más de textura cremosa. Esto lo único negativo que tiene en mi tipo de ojera es que se me va a meter en la zona de los pliegues, no más seguro, ¿vale? Puede que no, pero de primeras puede pasar. En tema de la cobertura no está mal, no corrige tanto como el otro, pero bueno, sí que corrige bastante. Lo único que vamos a hacer es aplicar un poquito más en esta zona de aquí para ver si podemos conseguir que corrija un pelín más. Y bueno, después de la segunda capa voy a ir, como se suele decir, corriendo a utilizar el polo para poder sellarlo porque está súper, súper jugosita. Y bueno, por último lo que es en crema antes de pasar al resto de productos. Nos quedaría las gotitas para poder iluminar de la firma de Sephora. Estas creo que son en el tono Morning Light, ¿vale? Y bueno, lleva un dropper, ¿vale? Para que podamos cogerlo. Y bueno, son un poquito doraditas, ¿vale? Lo que es en el tono. He estado viendo a gente que le queda algo natural, pero vamos a ver que a lo mejor sí queda intensidad. Y estaba yo equivocada directamente. Sí, os digo que no es como el WhatsApp de Benefit, ¿vale? Que para mí ese es mucho más intenso lo que es en este tipo de textura. Pero sí que deja un brillo súper bonito, ¿vale? En las mejillas y me gusta mucho el acabado ahora mismo, lo que es recién aplicado. Bueno, vamos a pasar ya al maquillaje de ojos. Voy a empezar sellando todo el párpado móvil utilizando la paleta de Smashbox, el tono más clarito que viene. Para la zona de la cuenca voy a utilizar el tono que hay justamente al lado, ¿vale? Con una brochita para difuminar, que es Anastasia, la A12. Y con la misma brocha voy a utilizar de la paleta It's You The Time, este tono más marrón rojizo. Y ahora para la web final voy a utilizar de la paleta de Smashbox el tono más marroncito, este tiene como su tono frío. Y bueno, para la zona más del párpado móvil voy a utilizar de la paleta de Smashbox el tono más doradito, una brochita plana. Esta lo que he hecho es humedecerla con el spray para poder sellar el maquillaje y así poder conseguir la mayor intensidad. Y bueno, acabo de utilizar uno de los lápices de Bisú, ¿vale? A color azul para poder maquillar la línea del agua. Y ahora voy a pasar a la paleta de It's You The Time y vamos a utilizar el color azul más intenso en la línea inferior. Y bueno, ya como veis la máscara de pestañe ya está aplicada en ambos ojos y lo último que me faltaría sería iluminar el arco de la ceja y el lagrimal. Vamos a probar con la paleta de trío de Sleek, ¿vale? A ver qué tal ilumine, si no cogeré otro un poquito más claro. Y voy a aplicarlo con una brochita plana de Vendetta. Bueno, vamos a continuar con la misma paleta de Sleek y vamos a empezar a aplicar el bronceador. Y la verdad es que está bastante bien. Pensé que iba a ser algo oscuro para mi tipo de piel, pero sí que os digo que permite el ir modulando la intensidad en la medida de lo que os queráis. Pero me gusta porque ha dejado el rostro bastante bien definido y de un tono muy natural para mi tipo de piel. Ahora, pasando al colorete, tenemos la paleta completa de BH Cosmetics. Esta paleta he visto muy buenos reviews y si os soy sincera me gusta porque tenéis una amplia variedad de tonalidades. Incluso tenéis dos tonos que os pueden venir bastante bien para poder broncear y hacer el contorno. Y luego hay una mezcla de tonalidades más rosaditas, luego tenemos este que es como si fuera un poquito más neutral o tonos un poquito más anaranjados. La verdad es que hay una variedad de tonalidades muy buena. Así que voy a utilizar el tono un poquito más natural y lo aplicaremos en las mejillas. Y bueno, solamente os diré que tengáis cuidado porque si no podéis parecer Heidi en un momento, ¿vale? A mí me gustan los coloretes muy naturales, pero os tengo que decir que este es bastante pigmentado y me gusta el tonito que ha dejado en las mejillas. Pero si queréis darle intensidad, este colorete os lo va a permitir porque tiene un pigmento buenísimo. Y ya por último pasaríamos al iluminador y vamos a utilizar el que viene en la paleta de Sleek. No es de los más intensos que he ido utilizando últimamente, pero sí que da intensidad, ¿vale? Sí que se nota el brillo y cuando incide la luz sí que se puede apreciar bastante bien. Aunque os tengo que decir que últimamente he utilizado otros un poquito más intensos que este. Y ya para terminar lo último que tenemos que aplicar es el labial de Colourpop en el tono Lumière, que para mí es uno de mis favoritos. Así que con los labios tendríamos terminado ya el maquillaje por completo. Y de primera sí que os tengo que decir que me ha gustado cómo ha terminado al final lo que son todos los productos en conjunto. En relación a lo que es la base y el corrector, para hacer un poco más de hincapié sobre ellos, la base me encanta. Me gusta muchísimo el aspecto que ha dejado en el rostro. Corrige muy bien, pero a la parte deja un aspecto muy natural y puedo seguir apreciando mis pequitas. Y luego en relación al tema de los poros, como es una base muy ligera, no noto que esté remarcando para nada la zona sin primer. Y en cambio en relación al corrector sí que os digo que me falta algo. O sea, me falta un toquecito extra para ya decir me encanta, no está mal, sí que está bien corregido, pero si tengo que comparar con el que tengo que comparar, el otro gana por goleada. Y ya por último la fotografía con flash, ambos han fotografiado bastante bien, así que tanto el corrector y la base os podría funcionar sin problemas. Y luego ya para terminar lo que es en relación a los ojos, sí que os digo que he añadido un pequeño eyeliner a ras de pestañas, sin rabillo ni nada. Y un poquito de sombra negra en la línea inferior porque creo que le faltaba ese toque, lo que es para definir un poquito más la mirada. Así que esto ya es lo último que he aplicado en los ojos y ya tendría el maquillaje completo. Entonces nada, a mitad de día os enseño a ver qué tal va el maquillaje de rostro por completo. Y ya luego al final os comento qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de lo que hemos probado en el vídeo de hoy. Y bueno pues ya hemos llegado al final del día poniendo a prueba todos los productos que hemos utilizado en el vídeo de hoy. Así que he comentado primero por la base de maquillaje, os tengo que decir que estoy súper contenta de cómo ha terminado el rostro después de todo el día. Lo primero de todo, tanto la cobertura como los productos que hemos aplicado encima están intactos en ambos lados del rostro y eso me encanta. La zona de los poros sigue perfecta tanto con primer como sin primer, así que esta base de maquillaje por sí sola no nos remarcaría. Y luego en relación a los brillos tengo que mencionar, esta base de maquillaje no es mate por completo y tampoco te promete lo de que te aguante la piel libre de brillos durante todo el día. Pero después de 8 horas yo no me noto la cara grasa, o sea hay otras bases que al cabo del día empiezas a notar como que va saliendo y tú dices se me está destrozando esto lo más seguro. Y te miras al espejo y se te ha destrozado. Pero esta en cambio no, o sea he estado todo el día sin preocuparme de ah me están saliendo los brillos. No, he estado súper tranquila, hasta el último momento me he mirado al espejo y lo que es en mi baño con luz normal y corriente se me veía la cara igual de bien que a primera hora de la mañana, no se me apreciaban brillos ni nada. Lo único que ha sido sentarme aquí y sí que puede que se noten algo de brillitos en la zona de la mejilla y un poquito en la zona de la frente. Tener en cuenta que tengo como 3 luces mucho más intensas de lo que tenemos habitualmente directamente en mi cara y esto puede reflejar de todo. Pero sí que os puedo decir que después de 8 horas yo no me noto la cara grasa, la verdad es que está súper bien y a lo mejor a partir de ahora sí que me empiecen a salir algo de brillos y sí que a partir de las 8 horas pues me tocaría retocar a lo mejor un poquito. Pero os tengo que decir que de primeras ha sido súper cómoda el poder llevarla durante el día y me encanta el aspecto final después de 8 horas. Y ahora, continuando con el corrector, no tengo tantas cosas bonitas que decir como con la base de maquillaje, ¿vale? La base ha triunfado, el corrector en mi ojera no ha triunfado tanto. El tipo de textura que tiene es demasiado líquida para mi ojera y nada, al cabo de la hora ya lo tenía todo metido en la zona de los pliegues. Así que eso es algo que no me ha gustado el producto. Y luego por el tipo de textura que tiene, la cobertura no es exactamente lo que yo necesito para mi ojera. Así que no es un mal corrector, si tenéis ojeras no muy marcadas y os gustan los correctores que sean de textura ligera e hidraten, este os puede gustar. Pero, como queráis lo que es que no se remarque la línea de presión y que el corrector de verdad cubra y que aguante bien durante el día, este no sería vuestra opción, sino que sería este de aquí. Y os voy a enseñar simplemente la diferencia con un toquecito del corrector, o sea, una mijina como se suele decir. Y así podéis ver la diferencia con el lado que yo digo de corregir y el otro lado que para mi le falta ese toque extra de cobertura. La verdad es que este con la mínima cantidad, es que yo no sé que han metido en este corrector, pero vamos, han dado con la fórmula en el clavo. Ojo con Shape and Tape, ojo con Rainforest of the Sea. O sea, mirad la diferencia entre un ojo y otro, sí que también tener en cuenta que esto está recién aplicado y esto está después de 8 horas, pero más o menos me entendéis. Este corrige de primeras, queda a gusto, con muy poca cantidad de producto y este al tener ese tipo de textura, para mi tipo de ojera se queda corto, ¿vale? Necesitaría otro tipo de textura para que de verdad me corrija, pero es que esto es una pasada. Este corrector no tiene otra cosa que decir, es una pasada. Bueno, continuando con transferencia, ¿vale? En la zona en la que no hay brillos no habría nada de transferencia. Y en la zona en la que me suelen salir los brillos, es donde vamos a ver si ahí lo más seguro puede que haya algo. Ahí empieza a haber un pelín de transferencia, pero tampoco tanto como trapases de maquillaje, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Y por último, la fotografía con flash. Al igual que a primera hora, ambos productos podrían fotografiar perfectamente. Entonces, después de esto, os voy a comentar un poco los productos en relación a los que no han estado mal y los que sí que me han gustado, ¿vale? Totalmente que haya odiado y que no me gusten. La verdad es que no hay ninguno, sino que están como 50-50 y me han enamorado. Entonces, el primer producto de 50-50 que tengo que mencionar es la paleta de BH Cosmetics con Is Yuditine. A ver, no es mala paleta, ¿vale? Eso sí lo tengo que decir, por eso estaría en mitad y mitad. No es mala paleta, la combinación de tonalidades en parte me gusta porque hay muchísimos tonos neutrales, así que eso sí que lo tengo que poner a su favor. Lo único que tengo que decir sobre esta paleta es que no todos los tonos pigmentan como deberían de pigmentar, ¿vale? Algunos de ellos los tocas y sale algo de tonalidad, pero cuando intentas cogerlo con una brocha y descargar, ya directamente en el momento que descargas te has quitado todo el pigmento de la sombra. El otro que os tengo que meter es la paleta de Smashbox y esta la tengo que meter principalmente por la selección de tonalidades, ¿vale? En sí, no es que me hayan triunfado mucho, no es mala paleta, el pigmento es bueno, pero la selección de tonalidades no me ha gustado mucho. Y esta la tengo que meter aquí porque sí que he probado dos paletas más de la línea que tengo y estas me encantan porque los tonos son una pasada y son paletas de mi estilo. O sea, esta es una pasada, una preciosidad y el pigmento me encanta y con esta sola tienes todo. Y luego esta más moradita es completamente de tonos mate, ¿vale? Con su tono frío y también es perfecta. Entonces, de esa lo único que no me ha gustado es la selección de tonos, pero por lo demás, estas son una pasada y la cremosidad y la pigmentación de las sombras es muy buena. Y el último producto que tengo que meter aquí en este puesto es el corrector de cara, ¿vale? No ha sido mal corrector, pero yo necesito un poquito más de este producto y este la verdad es que no me lo he dado, así que este se va a quedar en el 50-50. Y ahora, pasando a mis favoritos, el primero que tengo que mencionar es la base de maquillaje de Laura Mercier. Esta me ha encantado, me ha sorprendido y ya entiendo por qué la gente habla tan bien de esta base de maquillaje. O sea, te aguanta bien durante el día, no reseca la piel, deja un aspecto natural precioso, cobertura ligera media modulable, buena para fotografía con flash. Para mi tipo de piel lo tiene todo y la verdad es que me ha gustado muchísimo la fórmula. El otro producto que también os tengo que mencionar es un repetidor, lo que es dentro de mis favoritos y dentro de mi colección, que es el labial de Colourpop en el tono Lumière. Esta fórmula me gusta mucho, es muy cremosa y aguanta bastante bien durante el día. Como es un labial, las comidas a lo mejor tenéis que reaplicar, pero la verdad es que es una fórmula que me gusta muchísimo, así que este también está dentro de mis favoritos. El siguiente, aunque parezca raro voy a meter las gotas de iluminar de Sephora, os tengo que decir que a ver, no ilumina tanto como el WhatsApp de Benefit, pero deja una luminosidad bonita en la piel. Así que para la gente que a lo mejor no os guste la iluminación en crema demasiado potente, esta os puede gustar y aparte también puede venir muy bien para poder mezclar con bases de maquillaje mate y dejar el aspecto un poquito más jugoso en el rostro. Y ya para terminar tendríamos las dos paletas de rostro, la de Sleek, la verdad es que me ha gustado mucho tanto el iluminador que ha aguantado muy bien y el bronceador, que os tengo que decir que lo he aplicado sin nada de bronceador en crema de base, ¿vale? Está por sí solo y la verdad es que ha quedado súper bonito en la piel, así que esta la verdad que me ha gustado mucho. Y la paleta de BH Cosmetics me ha encantado la de coloretes, la de ojos no tanto, pero la de coloretes. Me ha gustado mucho la selección de tonalidades porque muchas veces este tipo de paletas a lo mejor meten muchos tonos que al final son todos rosados o todos melocotón. Esta en este caso han combinado tonos rosados, tonos melocotón, más neutrales, más intensos y tonos que pueden venir bien para poder iluminar o hacer el contorno. Así que os tengo que decir que esta me ha encantado, me ha sorprendido y la pienso seguir utilizando. Y nada más chicos, espero de verdad que os haya gustado este vídeo y los productos que hemos puesto a prueba en el día de hoy. Como siempre os recuerdo en la caja de información os dejaré los links y también todos los productos que os he mencionado en este vídeo y el resto de productos que llevo en el rostro y en las uñas. Antes de irme sí que me gustaría saber cuál es lo que más os ha gustado de todo lo que os he enseñado en este vídeo, ¿vale? Si tenéis el mismo favorito que tengo yo o si hay otro producto que de verdad os haya gustado más, ponedmelo en los comentarios de abajo. Y nada más chicos, si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Como siempre en la parte de aquí abajo os dejo el link al principal y al de vlogs y por aquí los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos el lunes con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!